En esta vida hay pocas cosas tan certeras como la muerte, el cómo no importa tu estatus, profesión o incluso desgracias personales, a todos nos espera una cómoda cama de tierra al final del camino. Sin embargo, ha habido un puñado de hombres que se escaparon a este destino. No viajero, no escaparon de la muerte, sino que sus cuerpos, el recipiente de su alma, siguió vagando por la tierra incluso años después de que su hora hubiera llegado, como una clase de títere retorcido de quienes fueron alguna vez. Tal vez ya hayas oído de varios, al final varias de sus vidas post-mortem fueron mucho más ilustres que aquellas que tuvieron en vida, pero esta descripción, títere retorcido, resulta ser una deliciosa ironía al momento de comentar la historia de Elmer McCurdy, una la cual termina en 1976 en medio de un prestigioso estudio hollywoodense, pero que para llegar ahí debió emprender un viaje más que particular. No lamento viajero, pero ¿dónde están mis modales? Mi nombre es Garibaldi, Lizardi Garibaldi para ser preciso. Parece que se te ha pasado tu estación. Espero no te moleste mi compañía en lo que llegamos a la siguiente parada. Al final de todo, no es muy recomendable viajar solo. 8 de diciembre de 1976, Long Beach, California. Se estaba rodando el episodio de Carnival of Spies de la serie El Hombre de los 6 millones de dólares, serie de la cual no conozco mucho. Lamento mi ignorancia, pero gracias a encuentros como este, naturalmente no tengo mucho tiempo para ponerme al día con su entretenimiento. En este día, un utilero con una particular mala suerte movería uno de los brazos de lo que creía se trataba un maniquí de cera, no prestando especial atención al momento en el que esta extremidad se cayera. Al final de todo, debía estar acostumbrado a tratar con frágil y vieja utilería. Recuerdo su sorpresa cuando, en vez de un hoyo de plástico, se encontró frente a frente con un hueso humano y tejido muscular. Incluso, probablemente, pensó en haberse encontrado con una escena del crimen en pleno set. Prontamente se llamó a la policía y el cuerpo fue llevado a la oficina fórense de Los Ángeles. Al día siguiente, el Dr. Joseph Choi realizó una autopsia que revelaría algo que ya todos deberían saber. El maniquí que había sido utilizado ya en tantas otras producciones se trataba en realidad del cadáver de un hombre, del cual lo único que conocíamos era su causa de muerte, una bala en el pecho. Déjame por un segundo apoyar la sombría imagen que tu mente intenta generar. Este se trataba de un cuerpo completamente petrificado, cubierto de cera y con gruesas capas de fósforo. Medía alrededor de un metro con 60 centímetros, pero lo más mórbido eran los detalles, que como ser humano, de seguro debe darte algunas implicaciones bastante enervantes. Aún quedaban ciertos rastros de pelo en los dedos y la parte posterior de su cabeza, mientras que había partes del cuerpo perdidas, tales como los dedos gordos de las manos, los pies e incluso sus orejas. Pero tal vez lo más interesante sería el cómo en sus tejidos encontramos rastros de arsénico, un material que sirvió como embalsamante hasta finales de los años 20s, mostrando que este cuerpo era aún más viejo de lo que aparentaba a simple vista. Esto sumado a pistas como la cubierta de la bala que lo asesinó, e incluso los registros dentales de su mandíbula, finalmente nos daría un nombre. Elmer McCurdy. Ahora, esta historia podría terminar ahí. Un cuerpo embalsamado que por azares del destino fue confundido con un maniquí. Ya suena lo suficientemente extraño para que al menos nos diera un relato peculiar. El detalle es que McCurdy estaba lejos de ser una persona común y corriente. Este se trataba, de hecho, de un forajido, un legendario ladrón de trenes. Pero creo que sería correcto si lo describimos como alguien en quien la vida parecía tener una muy retorcida fijación. Nacido en 1880, en palabras de su familia, Elmer era un chico rebelde y revoltoso, pero más importante, él era terco como el solo, jamás rindiéndose no importando qué tan ridículos fueran los obstáculos que la vida le lanzara. Casi como si ambos participaran en una rivalidad amistosa. Sería este mismo instinto el que, al no tener nada que perder, lo llevaría enlistarse en el ejército de los Estados Unidos. Durante su estancia aquí, desarrollaría un gusto por la nitroglicerina, que se convertiría en su llamado a la fama y la eventual razón de sus desdichas. Al poco tiempo, abandonó su puesto con otro amigo del ejército, lo cual comenzaría su corta, muy corta carrera criminal. ¿Qué tanto?, preguntarás. Bueno, solo 10 días después de renunciar al ejército, un 19 de noviembre de 1910, serían detenidos por poseer artículos que claramente serían utilizados por un robo, tales como bolsas de dinero, pólvora, cierras y tubos de nitroglicerina. Su excusa eran piezas, para crear una especie de ametralladora a pedal en la que estaban trabajando. Con una excusa así, rápidamente se envió a prisión, pero liberado en enero de 1911, el año donde comienza su época de ladrón de trenes, y también el año en donde moriría en octubre. Eso no significa que no utilizaría esos últimos 10 meses para crear algunos de los atracos más bizarros, extraños y obtusos que el mundo ha visto. Uno de mis favoritos personales, por ejemplo, fue una vez que intentó robar una caja fuerte que contenía monedas de plata, que poseían el valor de 4 mil dólares de la época, convirtiendo a tu tiempo alrededor de 125 mil dólares en monedas, utilizando nitroglicerina para reventar la puerta. El problema, usó demasiado del producto, terminando derritiendo no solo la caja fuerte, sino también sus contenidos, quedándose al final con solamente un puñado de monedas quemadas. También viene a mi memoria otro donde, poco antes de su muerte el 21 de septiembre de 1911, McCurdy y otros dos hombres intentaron robar un banco en el estado de Kansas, donde por dos horas intentaron romper la pared del banco con un martillo buscando acceder a la caja fuerte. Para su fortuna, llegó nuestro amigo Elmer con nitroglicerina, destruyendo el interior del banco pero sin hacerle un solo rasguño a la bóveda, por lo que decidió utilizar una segunda carga, la cual directamente no detonó, por lo que al no querer arriesgarse a ver qué pasaba o incluso utilizar otra carga, decidieron huir, robando solamente 150 dólares en monedas que estaban distribuidos alrededor de la habitación. Y así, fracaso tras fracaso. Elmer jamás tuvo un robo exitoso, pero a pesar de las miserias que obtenía con cada traco, él jamás se dio por vencido. Pasando así los meses antes de que se diera cuenta, llegando hacia otoño, y con él, octubre. Con el don de la perspectiva de nuestro lado, puedo asegurar que el robo de Oklahoma sería uno particularmente malo para Elmer. No solo por la parte de, ya sabes, morir gracias a una bala en el pecho, sino también por todo lo que lo llevó a este momento. El plan en papel sonaba demasiado bueno para ser real. Ellos irían por un tren que contenía 400 mil dólares en efectivo, o en moneda actual, 12 millones de dólares, los cuales estaban destinados para una reserva de nativo americanos. Si mi memoria no me falla, todo comenzó bien. Detuvieron el tren, tomaron control de él, pero poco a poco algunos detalles no encajaban. Fue demasiado fácil. Un tren de este estilo debía haber estado mucho más protegido, además de que no debería ser capaz de transportar a varias personas. Es entonces cuando se dieron cuenta de que habían confundido las horas de entrada y salida de los trenes, o en otras palabras, se habían equivocado de tren. Derrotado solamente con 46 dólares en su bolsillo y dos jarras de whisky para demostrar su gran golpe, McCurdy huyó a la frontera de Oklahoma con Kansas, donde fue acribillado por un sheriff, como imaginarán, muriendo de una bala al pecho. De hecho, uno de los periódicos de la época que se encargaron de reportar el fiasco, le pusieron el título de uno de los más pequeños en la historia de atracos a trenes, dándole un último golpe al ego y legado de Elmer, quien probablemente alcanzó a leerlo mientras huía. Su cuerpo fue llevado a la funeraria de Pashqua, Oklahoma, donde gracias a otro de esos trucos que la vida le gustaba jugar, toda su familia estaba muerta para este punto. Nadie fue a reclamarlo, por lo que fue embalsamado con arsénico para preservar el cuerpo. Fue durante este proceso, durante el dueño de la funeraria, Joseph L. Johnson, tuvo una idea macabra, pero original. Y si en vez de sepultarlo, lo convierto en algo que me pueda dar un ingreso extra. Es entonces cuando comenzó la segunda vida de Elmer como una atracción, donde por solo 5 centavos puedes ver el cadáver de El Bandido que jamás se dio por vencido, también conocido como El Hombre Misterioso de muchos alias, El Forágido de Oklahoma, y El Bandido Embalsamado. A pesar de la oscura naturaleza de la atracción, como sabemos, el morbo vende. Por lo que este ganó bastante popularidad, lo suficiente para que dos hombres engañaran a Johnson presentándose como hermanos de Elmer reclamando el cuerpo, y llevándoselo el carnaval ambulante de Patterson, en donde ahora sería presentado como El Forágido que jamás se había capturado vivo. Títulos tan irónicos que incluso parecía que, después de muerto, la vida aún no había terminado de bromear con Elmer. Pero por su parte, como en vida, tal vez no haya sido la persona más brillante, pero aún no estaba listo para morir. Por lo que 11 años después, en 1922, donde el cuerpo sería vendido a un magnate que posee un negocio del crimen con réplicas de cera de diversos bandidos. De ahí, en 1928 llegó un espectáculo oficial que acompañó la inauguración de la Transamerican Food Race, e incluso en 1933 sería utilizado por el Dr. Dwayne Esper para promocionar su película Narcotic, vistiéndolo en los cines y paseándolo como un drogadicto muerto, para mostrar las consecuencias del abuso de sustancias. Incluso utilizando elementos como su piel arrugada y endurecida por, ya saben, ser un cadáver, usando utilizadas en estas pláticas. Jay McCurdy fue transportado a un depósito en Los Ángeles, prestado al cineasta David F. Friedman e incluso vendido al Museo de Cera de Hollywood. Pero una de sus paradas finales antes de ser descubierto, fue cuando terminó en The Pike, una zona de atracciones en Long Beach, California, como parte de una casa del terror, donde incluso el creador de He-Man recuerda haber visitado, y al encontrarse con su rostro esquelético y fantasmal, lo marcó tanto que esa imagen no solo no abandonó su memoria, sino que sería la inspiración para el personaje de Skeletor. Eventualmente terminaría confundido con un montón de otros accesorios, terminando en el set de Six Million Dollar Man, y siendo descubierto por ese pobre utilero que no tenía idea de lo que acababa de encontrar. El 11 de septiembre de 1977, la historia de McCurdy habría llegado a todas partes, donde varias funerarias se presentaron como voluntarias para darle un digno entierro. Al final, ganaría a Fred Oates, un hombre que lo llevaría al cementerio de Summit View, Oklahoma, el mismo lugar donde falleció. Tomando en cuenta su historia, junto con la tumba se puso 60 centímetros de hormigón sobre el ataúd, para asegurarse que, después de esto, nadie robaría el cuerpo. Y así, finalmente este títere macabro se liberó de las cuerdas que lo ataban con nosotros, logrando vivir en el medio del espectáculo durante 60 años, dando fin a su ridículo duelo con la vida, la cual reclamó el cuerpo que siempre le perteneció. Al final, supongo que es algo deprimente que un cadáver en estado de putrefacción haya viajado mucho más que varios de ustedes, pero supongo que eso es parte del extraño humor que tiene la vida. Es un completo misterio a dónde llegar a uno, pero el final del viaje siempre es el mismo. Todos acabamos bajo tierra. ¿No es acaso eso fascinante? Parece que se aproxima tu estación. El tiempo que compartíamos ha expirado. Cuida tus pasos, viajero. Fue un gusto conocerte, pero tienes que ser mucho más precavido. Podrías terminar en un lugar bastante desagradable, pero hoy considerate afortunado. ¡Suscríbete al canal!